Bueno, feliz año, vice-intendente, ¿cómo le va? Buen día, feliz año para todos. Muy bien, acompañando acá en estas festividades de Mañigás. Muy contento por el acompañamiento de toda la gente. Y bueno, hemos empezado el año y esperemos que sea un año lleno de trabajo, cargado de esperanzas para que podamos hacer todo lo que nos hemos propuesto junto a mi compañera y amiga Silvia Gaita. Si bien es cierto, no va a haber talía deliberativa, pero la intendenta dijo que todos están empeñados en dar soluciones a la gente, particularmente en estos tiempos que se viven, ¿no? Así es, creo que el trabajo, en definitiva, tanto el mío como el de la concejal, no termina, ¿no? Usted sabe que usted camina por la calle y ya se encuentra con la problemática que existe, ¿no? En el caso mío, yo sé si vengo del municipio, termina acá y me vuelvo a ir al municipio, Silvia está ahora con una problemática del municipio, por eso no ha podido venir todavía, esperemos que llegue, y si no llega, bueno, es por cuestiones meramente laborales, ¿no? Por ahí el desinvolvimiento uno no lo ve desde afuera, pero es una vorágine increíble en el municipio, así que creo que no corta nunca, como lo dijiste vos, si bien no es deliberativo, cuando se trabaja en equipo el trabajo es intenso y es de todo el día. Si bien es cierto, políticamente hablando, este año no tiene trascendencia para nosotros, no elegimos diputados, sociales, nada, solamente diputados nacionales y senadores, bueno, ¿cómo cree que va a ser? ¿Cómo se avisa de eso? Pero igual nosotros tenemos la obligación de trabajar porque tenemos el compromiso puesto en el proyecto que llevamos adelante, nosotros vamos a trabajar fuertemente, si bien, como lo decís vos, nos llevamos un candidato de acá de Chilecito, es decir, el hecho de que no hay legislaciones a diputados provinciales en nuestro departamento, pero vamos a trabajar con la misma intensidad, las mismas ganas, como si subiese el candidato. ¿Y los candidatos a qué le son? No, todavía no tenemos ningún nombre, ojalá que exista alguno de acá de Chilecito, para que pueda acompañar y eso nos dé más motivación, pero nosotros el trabajo lo tenemos lo mismo. El oficialismo de ustedes en este caso van a luchar fuerte, teniendo en cuenta que van a tener una persona adversa y con el, digamos así, el apoyo contundente, podemos decir, de la comunidad, como es Julio Martínez. Seguramente será duro, pero nada es imposible, nosotros vamos a trabajar, trabajamos todos los días y creo que el trabajo lo va a revertir a eso, el trabajo diario que nosotros hacemos lo va a poder revertir a eso que vos decís. Si bien consideramos que tiene una buena imagen de Chilecito, creo que en lo que va de todo este tiempo es solamente imagen, porque en definitiva el trabajo lo ponemos nosotros. Digo, ustedes dicen que están trabajando, presentan proyectos para mejorar la calidad de vida de los chiles chisteños, sin embargo, el otro día Julio Martínez dijo que de La Rioja lo único que llevan es pedidos de plata, nada de proyectos concretos para poder, digamos, darle mejor calidad de vida a la gente. En el caso de Chilecito lo que dice es una contradicción, porque vi un video que, una entrevista que creo que se la dio a usted, profe, donde él anunciaba todas las obras que nosotros habíamos presentado, que llevó Silvia a Gaitán, en Gabinado Río de los Sarmientos, cierre de circunvalación, son proyectos nuestros, no son proyectos que él haga. Que él pueda levantar el teléfono y dar una mano, colaborar con conseguir una obra para Chilecito, pero yo lo aplaudo. Pero de ahí al trabajo neto, el trabajo puro es del municipio. Yo le pongo un número de varios, traslado de plantas líquidas, cloacales, 800 cuadros de asfalto, son todos los proyectos realizados por el municipio de Chilecito. Pronto vamos a tener el proyecto del cementerio, que está pronto a entregarse a la municipalidad. Nosotros llevámoslo, presentamos. De ahí a que salgan, ya depende de otras cuestiones. Pero no son proyectos. Nunca Chilecito les pidió plata a la nación. Plata en cuanto a gasto corriente. Siempre pedimos para obra. Y para pedir para obra, tienes que presentar proyectos. Sin proyecto no hay obra que sea posible. Está bien. No obstante esto, ¿cómo se va a hacer? Teniendo en cuenta que Julio Martínez en nivel nacional y la plata viene a la nación. Seguramente nos tendrá que ayudar a gestionar. Eso no es ningún problema. Lo que sí, quiero aclarar respecto a la pregunta del profe, los proyectos son nuestros, los presentamos. No es que vamos a pedir plata para pagar nuestro gasto de funcionamiento. El funcionamiento ustedes lo ven y se paga a través del municipio, con los fondos que dispone, y se administra, y se rinde cuenta, todo como corresponde. Ahora, como lo decís vos, el nexo con nación, y será Julio Martínez. Bueno, habrá que golpear la puerta, y habrá que Julio Martínez levantar el teléfono y pedir que salga, se apruebe alguna obra para nosotros. Lo estamos esperando. Los proyectos están presentados. En el caso de 800 cuadras hay convenios firmados con nación, con lo cual sería reactivar solamente. Se hizo la primera etapa, faltan cuatro etapas más. Creo que a los chilesisteños les vendría bien, mucho más que bien. 400 cuadras de asfaltos que están haciendo falta. Eso depende del llamado teléfono. Creo yo, porque el convenio está firmado, tenemos ya condiciones de cuenta, en realidad nacional le ha entregado al municipio, le entregan estos días un certificado de libre deuda, que pocos municipios de la nación lo tienen, y el municipio de Chilesito lo va a tener estos días. Está bien. En lo que es, por último, la obra pública, Chilesito se ve limpio, pero las calles están totalmente intransitables por la rotura de agua yohana. Nosotros desde el Consejo hemos hecho la ordenanza y ya se ha promulgado en cuanto al tema de agua yohana y al tema del distrito que lo maneja y palaje. Pero creo que el municipio va a tener que insancionar y va a tener que sancionar. Eso es lo que nosotros pedimos en la ordenanza. Seguramente se va a llevar adelante durante todo este año, porque como decís vos, el municipio invierte, 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 es muy caro y todos los días tenemos las calles rotas con conexiones de agua. Más conexiones de agua son roturas o pérdidas, como le decís vos, que es más claro y preciso el término para esa falencia que tenemos en cuanto a nuestras calles. No es una problemática municipal, pero se convierte en municipal cuando no se sanciona. Exacto. Bueno, feliz año, Vicente. Feliz año para todos ustedes. Muchas gracias.